El Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas se realiza desde el año 2003 y en cada oportunidad es asumido por un país perteneciente a Mesoamérica. Para este 2014, Costa Rica será la anfitriona de la actividad, recibiendo a más de 800 invitados de países como Belice, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana. La reunión será por cuatro días para analizar avances y desafíos de las áreas silvestres protegidas de la región. Todo ese proceso de una administración conjunta en donde hay obligaciones ante organismos internacionales como la UNESCO, por ejemplo, por haber declarado el Parque Internacional de la Amistad como sitio de patrimonio, obliga también a los países a trabajar de manera conjunta, obliga a hacer un esfuerzo técnico enorme y muchas veces ponerse de acuerdo no es tan sencillo. Y por eso hay que buscar políticas regionales que abarquen realmente a todos los países en donde faciliten el intercambio de información, pero también faciliten una plataforma normalizada para la toma de decisiones. Este cuarto congreso se llevará a cabo del 18 al 21 de marzo en el Hotel Wyndham Herradura y el organizador es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con el apoyo de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. La administración de un área silvestre protegida, de un parque nacional o cualquier categoría de manejo, implica enormes esfuerzos, es un ejercicio realmente caro y oneroso, en el sentido de que hay que poner muchísimo esfuerzo técnico y financiero, y el tema también de la sostenibilidad en las áreas protegidas es uno de los temas que vamos a estar discutiendo. El Gobierno de la República declaró este evento de interés público y nacional.